A continuación se concede el uso de la palabra a la diputada Norma Xochitl Hernández Colín del Grupo Parlamentario de Morena. A la diputada se le conceden siete minutos porque presenta treinta y un reservas. Con su venia, diputada presidenta, por economía procesal parlamentaria, le hago entrega de un documento para que sea inscrito en el diario de los debates y solo me inscribiré a algunos temas. De acuerdo, se recibe, por favor, y se integra al diario de debates. Adelante, diputada. Las reservas que presento responden a cuatro temas de interés, como el agua, el desarrollo social, la educación y la Ciudad de México, atrapada entre la ineptitud y los negocios personales. Asimismo, las reasignaciones presupuestales para INAES, en donde estoy solicitando dos mil millones de pesos más, adicionales a los mil millones que ya están establecidos para la economía social y solidaria. También estoy proponiendo reasignaciones en FONAES, BANCEFI, INADEM, FONDEN, FOPREDEN y fondos metropolitanos. Con respecto a los fondos federales concurrentes con la Ciudad de México, como el de capitalidad, el metropolitano, desarrollo regional, fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal, así como el de la administración de agua y agua potable, es importante destacar que ante la impericia y negligencia del jefe de gobierno, surge la necesidad de aplicar recursos económicos que contribuyan a aminorar la crítica situación de la ciudad a partir de los sismos de septiembre. Con ello, daremos más oportunidades para reparar y construir espacios, infraestructura urbana que tanta falta nos hace, sobre todo en Tláhuac. La reasignación contribuiría a aumentar también la capacidad productiva, impulsar el desarrollo y las actividades económicas, que a su vez generarían una derrama de recursos y fuentes de empleo. Se podrían financiar estudios, planes, evaluaciones, programas y proyectos orientados a promover la adecuada planeación de desarrollo urbano que detenga el apetito voraz de la administración pública local en aras del necesario ordenamiento territorial para coadyuvar a la mitigación, la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y propiciados por la dinámica demográfica y económica. En este sentido, se propone incrementar el fondo de capitalidad y situarlo en cuatro mil millones, el fondo metropolitano ubicarlo en cuatro mil quinientos millones, los proyectos de desarrollo regional en quinientos millones y mil millones para programas de administración del agua potable y el agua. También se propone un incremento para los fondos relacionados directamente con la atención de desastres naturales como el Fonden y Fondpreden, pues los procesos de reconstrucción y rehabilitación están causando estragos en la sociedad. El gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México pretenden convertir a las víctimas en deudores de la banca sin importar la ineficiencia en la garantía del ejercicio de los derechos humanos y sociales. No queremos deudores de la banca, queremos la reconstrucción de la Ciudad de México y del país. La situación en la Ciudad de México es insoportable. Ha llegado el momento de que dejemos de lado la simulación, tanto aquí como en la Asamblea Legislativa, se dice escuchar a todos, pero siempre se imponen las mayorías. A pesar del rechazo social, existe una demanda legítima de todas las personas para que los recursos sean ejercidos con prudencia, con diligencia, que se gaste para satisfacer necesidades reales en el apoyo a la economía social, en la reconstrucción del país. Sin embargo, este tipo de intervenciones parecen sólo un requisito temporal que debe ocurrir para que se antepongan los intereses personales de quienes dicen representar al pueblo. El caso paradigmático es el vivido hace unos días donde la Asamblea Legislativa en contra de opinión de expertos de Greenpeace y de diversas organizaciones no gubernamentales que expusieron la peligrosidad de la instalación de la planta termovalorizadora de basura, de donde desde esta tribuna se expuso que sólo servirá para un tremendo negocio de más de 100 mil millones de pesos para el jefe de gobierno. Y sin embargo, nos vemos atados de manos ante la imposición de quienes no escuchan razones. Compañeras y compañeros legisladores, no permitamos que este espíritu autoritario y mezquino que perdure en la Ciudad de México nos contagie y nos ciegue para distribuir el dinero de las y los mexicanos en programas que redunden en su bienestar, sin poner la mira en los negocios al amparo del poder y del dinero que no nos pertenece. Seamos responsables, seamos sensatos y sobre todo seamos conscientes de que la situación de pobreza es enorme en el país, por lo que debemos dejar la frivolidad de lado. Volteemos a ver a nuestros distritos, nuestras ciudades y decidamos lo que le conviene a las personas, no a nuestros bolsillos. Es cuanto. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se ha hecho